ah pero el cuerpo de la dimensión fue solo entonces tú dime cómo tú quieres jugar que yo te lo juego tú quieres rochar vamos a rochar esta mano la vamos a rochar de principio a fin vamos a rocharla se fue vamos allá mira lo primero mira lo primero vamos a ver ahí tierra de fuego no marqué no marqué ahí vamos que hay problema de una vez hay problema ahí es dinero y se compra de una vez mira que es la primera que voy a correr sin afar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y esos son los rocheros, los que están aburridos en un sitio, que tú lo ves que están más de 15 y 20 en una mano, pero rochando. No ganan. Y no ganan, por lo mismo tanto, guarda. Estoy enseñando cómo jugar táctico y se siente incómodo. Vamos a rochar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cada vez que veo con otros panas, que son así de rocheros, no ganamos una. Muy raro. De 5, de 6, de 7, ganamos una. Voy por el tigre. ¿Se paró por ahí? ¿Se paró ahí, ve? Cuidado por ahí atrás. Cuidado por ahí atrás. Ya lo vi, ya lo vi. ¿Se es mío, ve? Me vieron, me vieron, me vieron. ¿Están disparando de otro lado, muchachos? Ya, 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 de la torre ya. ¿Cuántos nos faltan? Tenemos dinero ya. Vamos a comprar, vamos a comprar rápido. Venga, 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 aquí. A comprar. Tengo algo de dinero aquí. Vengo gas por ahí. coge la bazooka más que la bazooka, mira, es la bazooka, tú estás ahí esto es una cosa de mierda, tú estás loco, tú estás loco, tú estás loco, tú estás loco, me mataron ahorita gente ahí, gente ahí, gente ahí fue el humo que yo vi o fue una gente que vi ahí no, 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 yo creo que vi gente ahí adentro fue, pero fue el humito que yo vi que se venió todo el teléfono, de repente para allá vi gente 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 ahí no hay nada, no hay nada, no hay nada la gente ya venía buenísimo y loco vamos aquí está bueno ya vamos aquí vamos hotel y lo es para en el baile ya vamos a romper color a mí vamos a ver pero ahorita es está en fué de bala ¿Por qué no lo veo, le digo a otro ese? Agenda aquí. ¡Hallo aquí! Tengo el design, vamos a subir. Sí, yo no tengo aquí abajo. Me estumbé. ¡Joder, madre! ¡Sí, yo! ¿Qué joder? Claro. ¡Claro! ¡Tipo te hallao! ¡Tipo te hallao! ¡Cayó el otro por ahí! ¡Se metió a la casa del tipo que se ha robado! ¡No! ¿Dónde está? ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está allí! ¡Está arriba, está arriba! ¡Muerto! ¡Tipo! ¡El de arriba! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Hay una arriba! ¡Tú tumbaste! ¡Pues sí! ¡Está arriba! ¡Sí, lo oigo! ¡Lo oigo! ¡Tipo está feo! ¡Tú tumbaste, tigre! ¡Está tumbado Omar! ¡No! ¡Está aquí caminando! ¡Operate! ¡Mira levantan a uno ya! ¡Diablo! ¿Quién le tiré a ese diablo? ¡Yo! ¡Ahí mismo que estás al otro tirado! ¡Sí, pues el tipo está como tumbado! ¡Está ahí arriba! ¡No! ¡Está tumbado! ¡Él te espera! ¡Tú no suba! ¡No te pediste el sumber! ¡Tipo! ¡Pues sí, mira! ¡No! 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 ¿Ves la esquina? ¿Qué está por ahí? Sí, él está ahí arriba ¿En la escalera? ¿Tú sabes lo que subes para el techo en la escalera? Ahí esperando, está él Creo que te escondí hoy ¿Qué abrió? Entró, oh Está aquí, está aquí, ya lo veo a sombra Viene un helicóptero, amigo de él Subtítulos identificados, en lugar de parking Sí, lo estoy nié, lo estoy nié Oh, shit, se me le cagó la pistola Me está dando ¡Diablo! Tío, me está metido en el cuarto, eh Todavía le he cagado la pistola Pero le he dejado a venir No, 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 no Está feo Tío, está muerto, loco Tío, me está metido en el cuarto, eh Él está rico Mira, es un diablo ¿Lo ha ido? ¿Dónde está? Ya Ahí hay una mochila, póngala ahí arriba ¿La mochila a mí, eh? Jejeje No, hay dos mochilas, tío ¿Tú tienes una mochila, Manuel? Sí Estoy desesperado Deja que tú quieres bajar de ahí Que lo estornié Y se me... Yo... yo había disparado antes Se me ha matado, tío Sí Se me acabó la bala en la misma cara de él Jejeje No, levantalo, déjame a ver Déjame a ver, déjame a ver Dejame 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 a ver, déjame a ver Nunca he logrado Vamos allá para la lupa de una vez Comenzor Revive, comenzor Revive Dime una ¿Y dónde están mis pistolas? Arriba está, donde todo te mataron Al otro lado Al otro lado, detrás, ahí, ahí Al otro lado, al otro lado Location marked, move up Wait, disregard Cogió la mochila Sí Y estás solo, te lo he logrado aquí Coge el logro, Manuel Ya, bueno Mataron gente aquí Pero aún no mataron un saco de gente aquí Objetivos update Move to the next location Ya lo que me voy a ver si La bazooka Sniper me fui ya ¿Dónde? Ahí me muño El tonto va a ser matado El diablo Se explotó Y dijo Team White Que estúpido Porque el horario está por aquí arriba nosotros Vámonos, 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 vámonos Para la bazooka, espérate Ah No tengo que presentar obligado esta bazooka Hey, estás cerca de ti Están cerca de ti Están aquí metiendo una mierda esa ¿Dónde? Es la baña de ahí en el trencoso ese Está cerrado la puerta, cabrón Sí, ahí estamos aquí Creo que vamos a ver un alrededor Mira mira, por aquí subí uno, ve Oye, mira Cubre esta puerta que está No sienta puerta que está No sienta puerta que está No sienta nada Yo cubro la cadera Hecho este lado Mira, ahí está Aquí está Están en esa casa Ahí, ahí Ahí claro El TV station Ahí viene, ahí viene Ahí viene Oye, ahí viene Cubre tu izquierda Amar Estoy de aquí Pero Manuel, vete para allí Esa es mi izquierda Vete para otro lado Subió uno ¡Muerto! ¡Muerto! Me dio de frente a mi tigre ¡Mamagüevo! ¿Tombe, Manuel? ¿Dónde? Allá, no está la vaina Ah, está adentro, está adentro ¡Diablo! Hay uno de fuera Hay uno de fuera Hay uno de fuera ¡Muerto! ¡Muerto, cuidado! ¡Muerto! ¿Qué te dio esa mierda? Ya, yo pude tirar, ¿por qué? Dime. ¿Tienen el mar de concierto ahí? Hay gente ahí todavía. ¿Qué te dio ese carvenger? ¿Qué fue eso? Una mochila, Manuel. ¿Qué fue eso? Yo con la protección, ¿querés? Ah, sí, porque estamos ahí. Una mochila, Manuel. Yo tengo ya. Vámonos. Vámonos. Vamos, que se vante. Vamos, que se vante. Se vante, está peligroso de adentro, ¿eh? Vamos, vamos, vamos juntos. ¿Qué te va a decir? Dale, coño, sin miedo. Que no me sale. Márcalo, márcalo, márcalo. Que no me sale, loco. No sale en el mapa, ¿no? Vamos a seguir, que está tapado ahí. Abajo, diablo. ¿A dónde están los zombies? Ahí, 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 ahí. Ya, yo estoy aquí, ya, ya. Uy, ya vienen los zombies. No, no, si tú no prende, no lo vienen. Tienen que prenderlos, ¿sabes? Ah, pero andan en el camión, ellos. No, espérate. Están a pie, no, ellos están a pie. ¿Vamos a buscar? Están a buscar, vamos a buscarlo. ¿Para qué? Esa es mala idea, ¿no? No, están lejos ya. Entiendo. Vamos a coger posición, señores, ¿no? Oh, sí, tenemos nosotros que... Nosotros estamos cogiendo para la punta del círculo. Nosotros vamos a galope, compadre. Eso es igualito, eso paso. Ya no compré un S, eh. ¡Diablo! Compré el surf. Y estaba yo ahí mismo en el carrito, no jodas. ¿Que no lo compraste, dices tú? ¿Dónde está campeando aquí? Sí, está campeando. Ya hemos salido ahora de ahí. Están peleando aquí. No, no, están guerreando. ¿Dónde están, mi niño? Estoy en la casa. Vuelve ahí. No, oye, no. O mis zoom vienen. Vuelve ahí. ¡Zumbado! No, no. No, está metido en la casa ahí. Ya, pudo, el bar tiene que venir para acá. Ahí viene la tormenta ya. ¿No lo vi? Sí, sí. ¡Salió, salió! Vamonos 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 El diablo Cuanto cuarto le dan por eso Oh Le matan al otro A la verga Jejeje Ya te perdí Esa casa no me gusta ir Hay gente En esa casa La que está ahí ¿Es Toto? ¿De dónde? De atrás De atrás ¿Dónde está? Es el segundo piso de arriba No, no, no es detrás De la casa que tú dijiste Cuidado ya Cuidado ya Venga para acá Dele para atrás El segundo piso de la casa Dele para atrás No Yo le di No lo tumbé Hay uno que tiene la cabeza afuera No lo tumbé No lo tumbé No lo tumbé No lo tumbé Le di ¿Y él sabe dónde están andando? voy a disparar no 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 vamos por la derecha vamos por la derecha tranquilo cuidado aquí todo abierto aquí nadie, bala porque tengo que mirar por la ventana, no me deja ver vamos a comprar rápido aquí en ese parking station que está ahí como dios pueda cuidado con ese building como lo hacemos, lo que vamos para hoy ahí que está la gente ahí están arriba pero compremos que cachado yo ni más que lo tengo dale suave, dale suave un más, dale suave suave, suave, suave callado aquí, callado aquí vamos para que arriba este building espérate, vamos a comprar tres UAV espérate no, no te da para tres quedo quedo mira, se ve un tigre en esa casa, ahí hay dos tigre en esa casa mira, salió ese tigre de ahora, ahí arriba, eh mira, un solo nomás ahí arriba, ve vamos para allá no, no, ya viene otro ahí hay dos ya lo vi como queda aquí, parado loco, estamos feos aquí cubrete que no, que no cubra, que estamos feos por el círculo mira cualquier cosa que vaya a cerrar es para allá no, vamos por la orilla de los buildings de building ese ahora, nosotros estamos, mira para la izquierda, loco está listo, ya vamos a ver, me lo he muerto, esos dos uff, lo tomé los dos tiró, 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 tiró tomé otro lado chabrón, me dio fuego hoy de frente no, 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 no ok, ya cuidado uff, me dio ¿de dónde? esto para ahí, escóndete bien ahí vamos de la casa, el amarillo, el puto amarillo tiene un snape ahí está el puto amarillo marcado vamos para atrás, vamos para atrás, para atrás, para atrás, para atrás viene uno, Daniel, atrás de ti vámonos para caerla rápido, caerla como un hombre no, hay gente adelante, loco buena, Manuel sigue, sigla, sigla sigue, sigla tiene que haber gente por ahí adelante, Daniel, tengo cuenta apura como un hombre, a ver y que esto se fue allá, Manuel bueno, me fui por aquí o sea, Manuel, en serio ahí hay dos gente, ahí adelante de ti, Manuel vamos, 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 aquí, vamos, aquí aquí hay gente muy fuerte 4 gente, 2 equipos, 2, 2 para 1 pero como tú te fuiste, Manuel, por ahí, en serio pero, Dios mío, salí por ahí cuando ustedes mataron al tigre y de pronto se desvió a un teto para allá ahí hay gente, ahí hay gente tumbado allá ahí, te caes, tengo uno aquí dale, dale ese está listo, ese está allá más, tira uno, ya, tira uno, ya, tira uno, ya, tira uno, tira otro tira, 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 lo tiene tira otra vez, ahí que lo tengo oh, ya, está todo, está todo hay uno allá arriba, en punto sube uno quedan dos, quedan dos, quedan dos ahí arriba hay uno, ve, levanta está allá arriba, esos son los dos que quedan más quedan ahí, quedan ahí, quedan ahí, quedan ahí, son ellos dos queda uno uno menos queda uno tiene que irte a la casa, cuidado, eh creo que está aquí en la casa, sí, porque no jueguen juntos los dos digo, no están, están no están juntos, yo tampoco si tú ves a alguien para allá, me dice lo tengo aquí, lo tengo aquí ¿dónde? marcalo ya ya vamos coño mojón del diablo oye, pero él me estaba viendo lo que estaba cortado eso es común, eh común común como un maldito hombre ese es mi video, eh todo su youtube común mandalo a tu padre ahí vuelo a tu padre, papá el huevo jajaja se va a dar duro papi, me voy a los kills ahora los kills son los que me interesan en este momento por los kills se llaman ahí 766 creo yo 766 no no, no fue como 5 6 que ya maté 5 algo vuelvo a este loco oye pero esa M16 como la puse ahora está en la moda víralo ahí 766 mira yo los mando normal mira yo los mando aunque vayan donde yo los mando oíste por el error ya no es todo ya no es todo ya no es todo ya no es todo